Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, sí. Esta es la característica de esta feria, porque las ferias generalmente se llaman, en todas las partes del mundo, tiene la ciudad como lugar, como se llama, que alberga a ese espectáculo que es la fiesta del libro. Está la feria de Guadalajara, la de Buenos Aires, la de Bogotá, en fin, la de Santiago. Son diferentes ferias por ciudad. Esta se llama Feria Internacional de Venezuela y su característica es que empieza en Caracas y continúa en las regiones del país. Se va desplazando. Entonces, esto que estamos haciendo aquí en Caracas va a ser emulado también con las demás estados, las demás ciudades del país. Entonces, podemos regionalizar y lugarizar. Es decir, podemos lograr que se haga, además, no solamente en la ciudad o en la capital de algún estado, sino que también se haga en algún otro sitio diferente a la capital. Entonces, eso lo vamos a mantener. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.